Son 100 años del nacimiento de Favaloro, un emblema, un hombre que ha tenido un poco también el recorrido de muchos argentinos que salir de su país para también lograr muchas otras cuestiones y después volver para poder darle a su país todos esos logros. Pero si alguien que lo conoció muy bien Nelson fue la Andricina. Efectivamente, por eso fuimos a su casa a hablar con él. Y qué mejor que él cuente esto, ¿no? Dale. Es el último héroe de la Argentina. Es el último prócer. Y yo sigo creyendo eso. Porque es un ejemplo en todo. Que no hay que olvidarse nunca es del paciente. Y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Cómo era su vida personal? Usted que lo conoció... Bueno, yo tuve que engañarlo para celebrar un cumpleaños acá. Porque no quería celebrar el cumpleaños. Dice, mejor manera de celebrar es salvando alguna vida. Operando. Esa era la opinión de él. La opinión del doctor era, en consecuencia, a sus actitudes en la vida. Que era coherente a lo largo de toda la vida. Como médico, como persona, como estudiante. ¿Favaloro se sentía traicionado? Sí, yo creo que sí. ¿Usted tenía el presentimiento que él podía... No, no. Cuando me la cuentan, después, lo que le dicen el viernes a la noche, ahí entendí el porqué de su decisión. Esa noche le dijeron, hay que prescindir de 300 personas. Y él los miró y le dijo, no, no son 300 personas. Son 300 familias. Y ustedes saben, dice que yo no nací para eso. Y los dejo ahí. Y ahí, para mí, ahí, en ese momento tomó la decisión. Conmueve a todo un país y ese dolor traspasa las fronteras. Fue durante un fin de semana cuando se conoció la noticia de que René Favaloro se había suicidado de un balazo en el corazón. Yo estaba en la cinta caminando y con un personal trainer, como le digo. Y mi mujer le dice, pará la máquina, Luis. Y vení, sentate, por favor, y sentate acá. Y sentate preparado para algo muy, muy doloroso. Mirá la televisión. Él le contó una vez que le habían pedido una coima, ¿no? Estaba colorado cuando yo llegué a grabar. Dice, ¿qué le pasa? Dígame, dice, estoy tan caliente. Dice, yo he peleado toda la vida contra la corrupción. Dice, yo me dijo el nombre. Al dirito. Un mediocre, me dice. Al dirito. Sí, me sugiere un vuelto para que él me pueda pagar lo que me debe, que era un millón y medio de dólares, no es peso. Y bueno, perdí los estribos y le dije lo que pensaba de él y lo mandé a dónde. No suelo hacer eso, pero estaba tan enojado que lo mandé a él. ¿Pensó él alguna vez en volverse a los Estados Unidos? No, 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 nunca. ¿Aún con tanta dificultad? No, no, no. Porque las ofertas las tenía siempre. No, no, le saqué una foto, a esta foto, con el celular, y se la mandé a los sobrinos. Y el epígrafe decía, el amigo que más extraño y el hombre que más falta le hace al país hoy día. Sigo creyendo eso. Acá está cuando el bautismo de la mayor, de la nieta, la primera nieta mía, se emocionó mucho y es cuando él se la ofreció a Dios a la niña, a mi nieta, y que entendió cada cosa del bautismo con la explicación de Mamerto. Dice, soy padrino de varias oportunidades, pero... Hacía lo que me decían, pero no sabía por qué, ya sé por qué. Lo dijo sobre esta mesa. Lo que yo quiero, dice, de mi facultad, que los médicos recién recibidos vayan. Los que no puedan ir al interior, vayan a una villa acá, pero si no que vayan al campo como los de Tucumán. Yo quiero parecerme a los residentes de Tucumán, que para recibirse totalmente de médico, primero van al campo. Porque el médico que no conoce la realidad social de su país, me decían, no sé si mereces ser médico. Si no entendemos que hay que invertir en ciencia y tecnología y en educación, en una educación que tiene que volver a los valores tradicionales del hombre, bueno, no habrá futuro. Por supuesto, un médico salvó muchas vidas, alguna vez no habrá podido. ¿Cómo lo vivía eso? Muy malo una vez, se le murió a un viejito, que ya le habían dicho, no lo pierde, se va a morir. Los secretarios de él, los secretarios, los que lo auxiliaban en las operaciones. Está hecho moco en un... Pero igual vamos a intentar. Igual otro. Y se muere el viejo. Y vino, yo lo estaba esperando y vino llorando. Y me dice, ¿sabes lo que pasa, Luis? Cada día me duele más cuando se me va. Se me muere algún paciente. Cada día me duele más. Muy poco tiempo antes de... de lo que pasó. Muy dolorido, porque vivo así. Vivo y digo como vivo así. Vivo en tremendo sufrimiento y en agonía en este bendito país. No se olvide que el bypass es uno de los 400 inventos más importantes de la historia de la humanidad. Pero este salva vidas. No es un tren eléctrico, es algo que inventó un doctor que es argentino, que estudió en la plata y que vino a devolverle lo que habían invertido en él a su patria, a su país. Ese daba valor. Muy bien. Algunas precisiones técnicas. Qué emocionante esto. Muy emocionante. Favaloro no fue quien inventó el bypass. Fue quien lo hizo aplicable al ser humano. El bypass ya se estaba experimentando en animales y él tomó la decisión de mejorar las técnicas para aplicarlos en el ser humano. Un cambio extraordinario. Sí, un antes y un después. En 1967 el primer bypass. 5 millones de bypass en el mundo, 50.000 al año, 50.000 al año en la Argentina, 90% de éxito. Y cuento algo más, personal. Yo me especialicé como neurólogo en Cleveland. Así que estuve donde estuvo Favaloro. Yo lo hice en el Hospital Metropolitano de Cleveland, que era asociado a la universidad que es de Costa Rica, a donde pertenecía también la Cleveland Clinic. Y hablé con, hace 40 años, con gente que había estado con Favaloro. Hay una placa allí. La admiración que tenían por él. Me parece emocionado hablarlo porque cuando vos sos argentino... Con todos los errores que tuvo Favaloro, que tenía errores, no era perfecto. Y acá tuvimos algunas discusiones. Pero la admiración que tenían por él, por dos cosas. Primero, por su capacidad de trabajo. Por su talento. Y segundo, por el amor al país. Uno de los que hablé me decía, yo fui uno de los que le dijo, de los tantos, que le dijo a Favaloro, pero René, no te vayas. Acabas a ganar en ese momento un millón, años 60, un millón de dólares por año. Pero vas a ser... El argentino no lo ganás nunca. Y él volvió a la Argentina. Y eso es un acto que allá generaba admiración. Y habla de su pasión por la Argentina. Y claramente, no los argentinos. Porque los argentinos no nunca le dimos la espalda a Favaloro, todo nuestro agradecimiento. Sino quienes gestionaban, quienes tomaban decisiones, la política, la corrupción. Le dio el sistema, en muchas cosas, le dio la espalda a un talento, a un genio, como Favaloro. No nosotros. La sociedad nos sacamos el sombrero por un hombre como él. Y nos genera como una tristeza que haya tenido ese desenlace. Así que seguramente estas decisiones se toman por esto, como contó la Andresina, y por momentos que uno vive emocionalmente y otras cuestiones. Pero hay que pensar, ¿eh? Justamente en la política, en el sistema y quienes toman las decisiones. No puede haber año 2000 otra situación como esta. No podemos permitirlo más como sociedad. Tenemos la posibilidad, Nelson, en esta nota hermosa que hiciste con la Andresina, de seguir recordándolo antes de ir a la pausa. ¿Querés? Por favor, vamos. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas económicos financieros. Se nos adeuda 18 millones de dólares y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario. Lo único que había que hacer era trabajar. Trabajar, trabajar y mirar y analizar. Es necesario desarrollar los derechos sociales, económicos y políticos para todos y no para unos pocos privilegiados. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar. Llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestro trabajo. Tenemos que seguir progresando, haciendo, ampliando, construyendo. Y bueno, todos los días hago lo máximo porque mañana no sé dónde voy a estar porque nadie sabe, nadie puede predecir. Por desgracia o por suerte, no sé, vivo tremendamente enamorado de mi profesión. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. 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 Nunca en mi vida estuve tan deprimido.